Bueno, Marlena, mucho ánimo, ¿eh? Te has derrumbado ahora, ¿no? Es que se han portado muy mal, no quiero hablar, pero no me lo esperaba. ¿Pero quién, la familia? No quiero hablar, de verdad. ¿El hijo te ha dicho algo? No, no quiero hablar. ¿Pero por qué dices que se han portado mal y que no te lo esperabas, Marlena? Porque yo no me merezco esto, después de tantos años, al lado de él no me lo merezco. Yo no tengo maldad, siempre he estado apoyándole. ¿Y te has sentido mal recibida? Siempre recibiendo desprecios, estoy harta ya de recibir desprecios. Entiendo que por parte del hijo. No voy a decir nada más, de verdad. Perdonadme, pero no tengo ganas. ¿Desprecios de qué tipo? Que no voy a hablar más, de verdad, perdonadme, no debo de hablar más. ¿Te vas ya a Madrid? Ya quiero ir ya. ¿No vas a estar entonces mañana en el entierro? No. ¿Pero por qué ha sido? Porque tú pensabas que la relación con él, aunque había terminado, pero la relación era buena ahora, entiendo. Yo les consideraba de mi familia, pero veo que a mí nunca me han querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!